Una de las principales demandas que enarboló el conglomerado de movimientos comunitarios y populares que habían convocado a huelga para el pasado mes de abril era el arreglo del servicio de agua potable para la segunda etapa del sector Los Espírolas. Aunque ese era parte del acuerdo con que llegaron con los funcionarios, hasta la fecha no se ha cumplido. Bueno, hasta ahora el proceso está igual, no se ha resuelto nada, incluso se varió lo que se acordó, porque se hizo un acuerdo de que... O sea, ellos se comprometieron que iban a instalar el agua de la entrada principal, que es lo que nosotros hemos estado exigiendo, y ellos lo vieron con buen nivel y dijeron que iban a cumplir con esa demanda y luego la han variado, ya no harán la conexión, de que ellos quieren hacer otra nueva prueba de que conectando los tubos allá en el puente, cosa que nosotros no creemos que eso vaya a resolver el problema del pino. No sabemos cuál es la situación, que INAPA no quiere hacernos la conexión ahí en la entrada principal del pino, aun cuando se llegue a acuerdos de conectaje de ahí. Aunque en algunos sectores los trabajos de acondicionamiento de las calles han iniciado. De acuerdo con las declaraciones del dirigente comunitario, están muy lentos. En lo que tiene que ver con el ayuntamiento, que ha estado trabajando en la zona de los haidines, pero al paso que van para allá, cuando terminen en los haidines, vienen para los haidines, pero nosotros no creemos que al paso que va trabajando el ayuntamiento, no creo que para finalizar el año hayan concluido en un país de barrio, porque ellos van un rato y trabajan y se paran, o sea, no creemos que ellos, ellos lo que están más que trabajando, haciendo un bulto, porque la intención de ellos era que el movimiento bolgario no se llegara a realizar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.